Gran recibimiento en la bombonera, muchísimo público para ver al Ceneys y al equipo de Carlos Bianchi que se enfrentaba al cervecero, al equipo de Nelson Navibas que saludaban los jugadores cuando entraban al campo pero claro, la gran ovación es para Juan Román Riquelme, vuelve el capitán de Boca la primera cumple 194 partidos jugando en la bombonera, lo alcanza Silvio Marsolini como el jugador que más veces jugó en ese templo del fútbol en la bombonera por eso la plaqueta, Gago, a los abrazos con el Chapubrani, miren a Riquelme, pasa por adelante de esa vela en el palco, no lo ve, el 10 de Boca, después hay beso con Vivas y con Guli y ahí queda el cuerpo técnico de la selección que veía como Román volvía a la cancha del otro lado el chino Caneo, uno que debutó con Bianchi y saludaba, y escuchemos La gente se motivaba pensando en el partido contra River de la semana que viene Gago tocaba con Riquelme y Jesús Méndez escalaba por el lateral, jugaba como número 4 el ex hombre de Rosario Central, se paraba bien adelante, presionaba bien Boca pero claro, en ese primer tiempo no había mucho fútbol y a los dos minutos Rivair mete la zurda de más, hace un estiramiento y se termina desgarrando el número 22 de Boca el uruguayo de esta manera se resiente una vez más en este torneo y la gente lo vaciona Así se iba de la cancha, arriba ahí Rodríguez, toma como marcador central, Matías Caruso es el que entra en su lugar en los primeros minutos, a Boca le costaba pase entre línea de Gago para Giliotti Buena fer, le dice el goleador, pero no había conexión en el comienzo impreciso estaba Boca a la hora de atacar, que tenía Ledesma, Sánchez, Minio y a Gago a los tres bien paraditos en el medio, como vemos, terminaban recuperando rápidamente la pelota Boca ejercía una buena presión, Quilmes prácticamente no generaba peligro Riquelme sí, era el que estaba más impreciso de los volantes y no llegaba a conectarse Quilmes, lo decíamos, no generaba peligro, Terechea se paraba solo como único punta atrás a espalda de Jesús Méndez, pero con el chino Caneo no generaban buen fútbol para el equipo de este hombre, Nelson Vivas, que lo miraba con el guli, con Guillermo y Pietro desde afuera, hasta que a los 26 minutos, Boca va a dar el primer aviso doble pared entregado y Riquelme, Giliotti le da de zurda pues cae el burrito Martínez en el área, no había penal pero era una buena llegada de Boca, mientras tanto, Sánchez se le complicaba con el lateral Quilmes quería apurar la pelota tras el mal sacado que pitaba la Berni y también sacaba mal el hombre del cervecero, no había uno que lo saque bien, sí, Román lo hizo, pero Sánchez Minio la tiró a cualquier parte, así se jugaba el partido en la primera media hora, Boca impreciso, pero, pero, a los 32 minutos, Juan Román Riquelme gran pase para Giliotti, definición del número 18 y sí 1 a 0 Boca, se pone en ventaja el Ceney, se lo había buscado más que Quilmes pero no tenía precisión y la encontró con el gran pase de Riquelme acá está Sánchez Minio, Riquelme en dos tiempos pone una pelota bárbara Giliotti define mejor, 1 a 0 Boca, aplausos de Bianchi, el Ceney ya está en ventaja vale la pena ver de nuevo el gran pase de Román y la buena definición de Giliotti mientras tanto, mientras todos festejaban, Chiqui Pérez y Caruso no se ponían de acuerdo a la hora de la marca, por eso, en primiendas del número 15, para el 14, para el Chiqui Pérez formaban la saga central, mientras tanto, Giliotti tenía otra de cabeza y la tiraba por arriba del travesaño, pero se lo veía encendido al número 18 miren esto, Orión, sacaba largo, rifaba la pelota en el medio campo nosotros nos quedamos con Fernando Gago, que no quería que el arquero tire el pelotazo por eso no le gustaba nada lo que pasaba al número 5 así nos vamos al entretiempo toda la 12 seguía cantando contra River, en el comienzo del segundo tiempo y Perdinger había ingresado en el complemento y estaba apenitas adelantado cuando ponía el empate 1 a 1, bien anulado por el juez de línea y el árbitro del partido Ledesma gigantaba su figura, buen pase para Giliotti el número 18 elude a Perata, después define contra el bulto de Martínez y claro, las que no se meten en un área se pueden sufrir en la otra de contra el cervecero, tiene la primera del partido con Garnier que la tira por arriba, Boca no jugaba bien en ese pasaje del segundo tiempo sin embargo tenía esta gran asistencia delgado para el burrito Martínez y el palo le decía que no al número 7 Perata lo consolaba incluso pero vamos a ver la bronca del Chapu Braña cuando Ledesma caía en mitad de cancha muy enojado estaba el capitán de Quilmes Laverri lo fue a buscar, lo terminó frenando y Román mismo lo terminó calmando al capitán cervecero que tenía otra posibilidad de empatar el partido otra vez por izquierda donde defendía Jesús Méndez lo iba a buscar Quilmes y Perdinger le daba a la derecha tapaba bien Orión y los aplausos son para el burrito Martínez que dejaba la cancha a los 25 del segundo tiempo Escalante ingresaba en su lugar y le decía Sánchez Minho muchachos, doble 5, entregado y Ledema Sánchez Minho y yo nos vamos por las bandas y ahí se va a ver a otro Boca jugando con Riquelme más suelto arriba y con los volantes desprendiéndose por los costados como acá Sánchez Minho que pasa bien gran pase de Riquelme para Escalante se termina haciendo un nudo el juvenil volante de Boca vale la pena ver de nuevo el gran pase del 10 y después del 16 termina pateando la tierra se lo perdía Boca Román seguía mostrando todo su repertorio gran taquito para Sánchez Minho y claro la gente le decía cosas lindas y Román se reía mientras tanto seguían cantando contra Riquelme así fue gran parte del segundo tiempo con la gente de Boca cantando contra el millonario otra para el seré y dice Sánchez Minho es el que le da de afuera se va muy cerquita del palo y hay más así deliraban los hinchas de Boca cantando contra River con el fantasma de la vez presente se viene el clásico la semana que viene y ya lo empezaban a palpitar los hinchas del Seneise mientras tanto Boca no lo definía pero Quilmes tampoco podía hacer nada en el área del Seneise con Tempo el lateral por izquierda se terminaba haciendo un nudo a la hora de definir y Boca iba por más Riquelme Gigliotti es el que tiene la pelota lo ve llegar a Gago el número 5 tiene el gol se le va cerquita del palo se lamenta el volante del Seneise Isabela lo miraba con tranquilidad seguramente lo fue a ver a él con su cuerpo técnico Sánchez Minho tenía una más para Boca terminaba desperdiciando muchas jugadas tenía el Seneise miren a Bianchi lo va a buscar al burrito cuánta vamos a perder no parece decirle el técnico de Boca al burrito Martínez después se pone cariñoso con el número 7 que tampoco la pudo meter porque el palo le había dicho que no y otra vez Quilmes va a estar cerca del empate con Caneo y ese derechazo se lo queda bien Orión Boca era más pero no lo podía terminar hasta que a los 41 centro de Sánchez Minho y gol de Gigliotti que mete el segundo de su cuenta personal en el partido así empezaba la jugada con el quite de Gago en el medio campo después Ledesma tocó muy bien para el número 5 y ahí Gago terminó habilitando a Sánchez Minho que se la puso en la cabeza Gigliotti para definir el partido para liquidarlo Boca ganaba 2 a 0 con justicia se sigue prendiendo en lo más alto del torneo en el final Román se fue ovacionadísimo por los hinchas de Boca claro recordemos que llegaba a 194 partidos y alcanzaba a Marzolini como uno de los máximos jugadores que jugó en la bombonera con la casaca de Boca así se iba el encuentro una más subo para Quilmes pero Perdinger otra vez se tiró a la pileta en un chapuzón llegó el final del partido Boca ganó con justicia por 2 a 0 y el Seneise ya piensa en Rivas se abrió el arco ya no todos los partidos hay que tratar de convertir se me había cerrado la semana pasada así que bueno lo más importante que el equipo por tercera fecha consecutiva demostró un muy buen juego el 0 en el arco es importante pues ya pienso yo que el que no nos conviertan hace de que la defensa vaya tomando confianza aunque una defensa que cada 90 minutos hay que cambiarla ese es el gran problema ellos tuvieron las mejores ocasiones el resultado pudo haber sido más amplio preocupa el tema de los lesionados sobre todo en la defensa porque todos los partidos están cambiando sí, sí obvio que sí preocupa hoy pobre el negro recién empezó el partido y se lesionó y la verdad que que algo muy feo que nos pase nuevamente otro defensor y la verdad que nos toma muy mal para todo el equipo así que esperemos que no suceda más los desgarro no preocupan en su justa medida atención que parecería que los únicos que se desgarran son los jugadores de Boca yo veo que se desgarran muchos en muchos lados ¿o no? son muchos que se desgarran en otros lados también nada más que hay que llenar las páginas de Boca vamos a llenarlas sí si se desgarra el 4 de Tapopombo no nos interesa ¿de dónde es Tapopombo? Tapopombo la vengo de bautizar una ciudad cercana de la casa a la salida de Pasón de la General Paz